Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta acción de adestamiento de la Coordinación de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología. Vamos a dar una breve pauta de no más de cinco minutos para permitir que todos los que están registrados en el evento puedan incorporarse a la sala. Bienvenido, Norberto. Buenas tardes, profesor. Estamos esperando unos minuticos para que los demás participantes registrados puedan incorporarse a la sala. Ok, perfecto. Buenas tardes, Carelli. Bienvenida. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida profesora Marta. Buenas tardes, ¿cómo está, profe? Buenas tardes para todos. Gracias. Buenas tardes, Ariadna. Buenas tardes a todos. En breves minutos estaremos comenzando. Gracias. 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 Bienvenida, Diana. Vamos, entonces, a dar comienzo. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Bienvenido al taller o curso. Bienvenido, profesor Meining, de palabras claves, ¿no? ¿Qué son las palabras claves y cómo seleccionarlas? Y bien, todo esto comienza con una idea que más que venir de las palabras viene de esa necesidad de socializar los resultados de una investigación. Una vez que se desarrolla la investigación, se obtienen unos resultados que pueden ser resultados finales, pero también pueden ser resultados parciales. Muchas veces los resultados parciales son importantes porque son oportunos. No hay que esperar el final de la investigación para poder mostrar hallazgos que pueden ser relevantes para la sociedad. Ahora bien, el problema de la socialización es cómo llegar a más gente. Si el resultado es importante, pues esa es una necesidad obvia y tiene que ver con la idea de que no hay resultados malos. Los resultados son precisamente esos resultados. Las conclusiones pueden ser otra historia, ¿no? Pero los resultados son esos. En un caso muy extremo diríamos que aunque no se satisfaga una hipótesis, es decir, nosotros pensamos que íbamos a obtener determinados resultados y al finalizar nos damos cuenta de que no es así. Eso va a ayudar a que otros investigadores, a que otras organizaciones no inviertan su tiempo, su esfuerzo, ni dinero, ni otros recursos en buscar la solución al fenómeno, a la problemática en estudio. De esa misma manera, pues habrá otras alternativas que deben explorarse. Entonces, ¿cómo comunicamos los resultados? ¿Cómo evitamos que se invierta recursos en algo que no va a dar el resultado esperado? Por supuesto, hay que socializarlo, hay que comunicarlo. Y repito, hay un paradigma en torno a que la investigación debe estar concluida para poder hacer alguna publicación. En algunos casos, eso puede ser muy cierto, pero no en todos. Todo depende de la relevancia del fenómeno, de los descubrimientos que se van obteniendo mientras se va investigando. Y esto puede, repito, ahorrar mucho dinero. Hoy en día se habla mucho en términos ecológicos, ¿no? Y hablamos del esfuerzo humano, hablamos de la inversión que se hace, de recursos. Hablamos de la huella de carbono. Y hay algunos elementos incluso que pueden llegar a ser invaluables, como el caso del tiempo. Bien. Por eso, entonces decidimos trabajar un poco con esta parte que tiene que ver con la socialización de las investigaciones. Y entonces vamos a entrar al tema que es las palabras clave. Permítanme compartir la pantalla. Bienvenidos entonces al curso sobre palabras clave, donde pretendemos develar, dar algunas luces o recordar para algunos que son las palabras clave y cómo seleccionarlas. El contenido, una breve introducción sobre las palabras clave, la selección estratégica de las palabras clave, las normas y convenciones, la conexiones, la conexión que deben tener las palabras clave con el contenido, el uso de términos de indicación controlada, algunas herramientas y recursos para la identificación de palabras clave y, por supuesto, una sesión de preguntas y respuestas. Cuando hablamos de palabras clave, hablamos de palabras clave. Gracias. Es, por ejemplo, una kunna, la sensación de las palabras clave con el resto de las palabras clave, lo que se muestran en común son las palabras clave y, por supuesto, las palabras clave y las palabras clave. Un tema interesante sobre esto es que si son palabras en el sentido estricto de la palabra, valga la redundancia, o si pueden ser también conjuntos de palabras o frases específicas que podemos utilizar. Y bueno, evidentemente pueden ser frases también, no solamente palabras. Ahora, esas frases van a encontrar algunas limitaciones. Disculpen. Déjenme, como estamos comenzando, permítanme admitir estos participantes. Sean todos bienvenidos. Y continuemos. Bien, entonces les decía que no son solamente palabras en el sentido estricto, sino que también pueden ser frases. Pero tampoco puede ser ni cualquier palabra ni cualquier frase. Sobre eso vamos a estar indagando. Y sobre la importancia que tienen también, porque no se trata de un requisito, por ejemplo, para poder publicar una investigación o un artículo en una revista. O para desarrollar a lo mejor alguna exposición. No, se trata de un elemento que ha ido cobrando en la modernidad mucha relevancia. ¿Por qué? Porque poco a poco la sociedad se da cuenta el valor que tiene la información. Y podríamos decir que quien tiene la información es quien tiene el poder. El poder de decidir asertivamente. Así que también debemos considerar. ¿Qué es lo que hacen las palabras clave? ¿Para qué sirven? Bueno, permiten o facilitan la búsqueda y la indexación de los artículos en base a los datos académicos y motores de búsqueda en línea. Mucha gente vive económicamente de actividades que tienen que ver con sus publicaciones en las redes sociales. Que muchas veces tienen que ver más con entretenimiento que con cualquier otra cosa. En el caso de la investigación científica, se trata, como les decía, de socializar los resultados, de socializar los hallazgos, de socializar los datos. Y para ello necesitamos visibilidad. ¿Cómo puede una persona común, no hablemos de una persona que se dedica a la parte de la investigación, de la ciencia, de los hallazgos? Pero, ¿cómo puede la persona común encontrar información? De eso se trata las palabras clave. ¿Cómo hace su búsqueda? ¿Qué palabras o frases utiliza para encontrar la información necesaria? Cuando hablamos de bases de datos académicas, por supuesto, hablamos de Google académico. Como una base de datos abierta, gratuita y general. Y que cada vez, año tras año, va ganando mayor relevancia. ¿Por qué? Porque incluso quienes antes publicaban envases de datos privadas, y llamemos a estas como aquellas donde hay que pagar para poder estar o hay que pagar para poder obtener la información. Y eso es válido porque la información también puede ser un producto muy valioso. De hecho, así lo es. El que usted pueda saber en dónde hay un medicamento y en dónde no lo hay, el que usted pueda saber la potencia o la eficacia de un medicamento que es equivalente a otro, o cuáles son sus consecuencias secundarias, puede ser la diferencia entre gastar una fortuna en medicamentos o de realmente ahorrar. Pero eso aplica para cualquier producto. O para cualquier servicio o para cualquier mezcla. Y luego tenemos los motores de búsqueda. Los siempre conocidos, Chrome, Fox, Opera, el explorador, en fin. Cualquiera de ellos, o cualquier otro de los no mencionados allí, de los no mostrados allí. Pero hay que colocar las palabras claves adecuadas en esa búsqueda para obtener la información. Los autores, y allí debe verse reflejado todo y cada uno de ustedes, siempre estamos buscando la manera de que los artículos puedan ser vistos. Debe haber una selección estratégica de los términos para las palabras clave. ¿Y cómo identificamos los conceptos claves? Bueno, les confieso que hoy en día, con el uso de los diferentes aplicativos de inteligencia artificial, mucha gente está abandonando viejos métodos, algunos de ellos muy buenos, y adoptando estos otros. Y hay un detalle importante allí que no es fácil encontrarlo. Y es que existe gente que vive de ganar dinero por publicar. Muchas veces publicaciones que no son del todo, digamos, serias, ¿no? Por ejemplo, existen científicos europeos que se ganaron su reputación generando trabajos importantes, pero que sin embargo, venden sus publicaciones al mejor postor. es un caso que ha sido bien documentado, bueno, desde la época, llamémosla, pospandemia, ¿no? La nueva realidad. Yo diría que es como uno de los nuevos empleos, ¿no? Investigar, utilizar los laboratorios de una institución seria e importante y publicar los hallazgos, a lo mejor en otra, en otra que paga mucho más, que paga por ello, para poder decir luego a esa institución que, bueno, que tiene tantas publicaciones o publicaciones con tantas citas, etc. Ese es un caso bien interesante. Por ello, el uso de la inteligencia artificial podría no ser tan útil para discernir, ¿no? Cuando una investigación realmente es importante o cuando en realidad no lo es tanto, ¿no? Algunos de los factores, bueno, algunos pueden ser, por ejemplo, el número de participantes. ¿Cuántas personas aparecen allí como autores, no? Y entonces de repente vemos que hay 30 personas como autores. Probablemente, como suele decir mi mentor a la doctora Ora López, no, a lo mejor trabajaron ahí los cuatro primeros y los demás, pues no hicieron absolutamente nada. Eso puede ocurrir. Entonces, evidentemente, después que uno ve 30 autores en un artículo, uno se pregunta, bueno, ese artículo debe ser súper especial. Imagínense tantas personas poniendo allí su rúbrica. Y resulta que trabajaron dos o tres nada más. Yo recuerdo un caso de un famoso investigador que uno visitaba los artículos y se encontraba que eran unos artículos maravillosos producidos por no tantas personas, ocho, diez personas, cuando mucho. Pero que a la postre la sociedad científica se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo allí era un profesor con sus estudiantes y el profesor, pues, involucraba a todos los estudiantes. Uno arreglaba las referencias con las normas APA. El otro arreglaba los datos para el gráfico que tenía que publicarse. cada quien ponía su granito de arena, ¿es cierto? había muchos colaboradores, pero no todos estaban trabajando en la investigación como tal. Pero ese es un caso que no es el más común de todos, ¿no? Estoy mencionando un ejemplo. El caso de los identificadores ahora se están utilizando para comercializar muchas cosas. De hecho, forma parte de los estudios de mercadeo. Las palabras clave no son solamente un elemento de los escritos, sino que también se utilizan para promover productos, servicios, marcas, en fin. ¿Cómo identificamos las palabras clave? ¿Cómo hacemos, no? ¿Qué podemos lograr? Yo les diría sí. Un método sencillo es tomar la investigación y elaborar un buen título. Y eso del buen título por supuesto que es muy subjetivo, muy general. Pero puede llegar a ser muy efectivo porque si el título está bien hecho da una idea clara de qué es lo que contiene la investigación. Y ahí hay unos elementos muy valiosos que son las variables. El título debe contener las variables que intervienen dentro del estudio del fenómeno. Y entonces sobre esas variables se pueden desarrollar buenas frases, frases que aclaren muy bien el fenómeno en estudio y la postura del investigador hacia ese fenómeno. como les decía el título de investigación y las variables de investigación vendrían siendo parte de esa ecuación que nos permite crear palabras clave que a su vez permitan que los usuarios interesados otros colegas investigadores puedan encontrar la información de lo que se publica. Recordemos que el título como parte esencial de una investigación se recomienda tomarse el tiempo para elegir las palabras adecuadas que representa de manera efectiva el trabajo. Veremos algunos ejemplos. En cuanto a las variables de la investigación pues deben ser cuidadosamente consideradas para asegurar que la investigación sea sólida y capaz de responder a las preguntas de investigación de forma efectiva. Veamos algún ejemplo. aquí tenemos cuatro títulos de investigaciones que están unas en desarrollo otras están en el portafolio. Hablamos de la célula madre pluripotente inducidas. fíjense que es un título bastante corto y evidentemente entre las palabras clave debería aparecer las células madre ¿no? Y es el tipo particular de células madre que son las células pluripotentes y una técnica para colocarlas en el lugar donde deseamos desarrollar por ejemplo el tejido que es la técnica de inducidas entonces hablamos de células inducidas o de células madres inducidas y aquí quiero acotar otro aspecto importante del cual hablaremos más en profundidad más adelante que son las limitantes ¿por qué? porque muchas revistas muchas bases de datos limitan la cantidad de palabras que puede tener una palabra clave esa frase también a veces se ve limitada como también es mucho más común ver limitada la cantidad de palabras claves que se pueden utilizar un estándar muy común pero no fundamentado en un concepto específico es el de cinco usar cinco palabras clave y recordemos que cinco palabras clave pueden ser palabras o pueden ser frases pero hay publicaciones que solamente permiten tres congresos revistas repito bases de datos veamos este otro ejemplo la integración de fuentes de datos heterogéneas en data lakes ese es un problema muy actual para los que conocen de tecnología la heterogeneidad de los datos puede afectar afectar el rendimiento de los soportes de grandes volúmenes de información el big data o el data warehouse entonces cuando hablamos de integración de fuentes de datos heterogéneas evidentemente datos heterogéneos es una palabra clave y tratándose de una tecnología específica los data lakes también son una palabra clave entonces cómo organizamos esas palabras clave generalmente la organización se hace de manera alfabética en modo ascendente y la metodología es primero se escogen cuáles son las palabras clave yo diría que para escoger cinco podemos trabajar con siete o con ocho luego se ordenan alfabéticamente se separan por coma y luego se eliminan aquellas que tienen ciertas características como por ejemplo que son sinónimos no debemos ser redundantes en la selección de las palabras clave cuando hablamos de ingeniería de tejido y medicina regenerativa como un tema de investigación como un fenómeno a investigar también podemos ver si existen términos que no están en el título pero que son explícitos como por ejemplo en la ingeniería de tejido es evidente hablar de células madre y aunque no está en el título células madre sería una palabra clave excelente por supuesto la ingeniería de tejido la medicina regenerativa la regeneración de tejido etcétera podrían ser palabras clave para ese tipo de investigación otro tema de investigación aquí como ejemplo serían las metodologías de extracción transformación y carga en los lake house ese es otro medio de almacenamiento de grandes volúmenes de datos ¿no? y entonces aquí evidentemente la metodología ETL no solamente se trata de los datos heterogéneos sino de aquel proceso de carga de transformación y de extracción cómo manejar eso ¿no? entonces palabras claves allí podría ser la extracción de datos en ETL la transformación de los datos en ETL y la carga de datos en ETL por supuesto las fuentes de carga de datos pueden ser muy variadas de tal manera que otras palabras claves pueden orientarnos o guiarnos hacia allá permítanme mirar no tenemos a nadie allí muy bien existen normas y convenios para manejar lo que son las palabras claves por ejemplo directrices que tienen las revistas o que tienen las bases de datos para la elección de esas palabras limitaciones de longitud o número de palabras clave en diferentes plataformas es uno de los casos las directrices pues limitan la elección de las palabras y las limitaciones pueden variar entre revistas y bases de datos diferentes no hay un estándar por ejemplo alguna directriz puede ser la relevancia deben ser relevantes y se refiere a las palabras claves y reflejar el contenido principal del artículo o de la investigación la especificidad es otra directriz debe describirse con precisión la investigación la no redundancia evitar que ya estén implícitas en el título por ejemplo la variedad incluir variedad de palabras clave que aborden diferentes aspectos de la investigación muchas veces y en la audiencia sé que hay investigadores que tienen ya bastante experiencia y que podrán validar esta idea muchas veces se hace una investigación con un objetivo pero en el interín de la investigación como les decía a veces se obtienen resultados parciales que son muy importantes a veces tan relevantes como los resultados finales pero también a veces se encuentran elementos de conocimiento que si bien no están o no son directamente objetivos de la investigación vale la pena compartirlos se les suele llamar serendipía a esa acción de encontrar elementos importantes a pesar de no estarlos buscando pero la capacidad de identificarlos porque a veces la información pasa por enfrente de nuestras narices permítanme el término y no nos damos cuenta que es vamos a ver si puedo ayudar aquí era que antes el ayudante era yo bueno bienvenido Raúl entonces incluir una variedad de palabras clave que aborden diferentes aspectos de la investigación puede ser muy útil para estos aspectos sobre todo que por ejemplo se hace una investigación de campo se recoge toda una cantidad de información y esa información a veces puede llevar años identificar aspectos relevantes más allá de aquellos que son propios de los objetivos específicos es decir se puede hacer una investigación que esté relacionada por ejemplo con la incidencia de un determinado fenómeno y si los instrumentos se hacen adecuadamente se puede recoger información sobre el comportamiento de género en la sociedad con relación a ese fenómeno que a lo mejor no es un objetivo es decir podemos darnos cuenta si realmente en una sociedad es cierto que las damas han avanzado en su andar por esa actividad profesional por ejemplo o si es al revés muchas investigaciones por ejemplo han revelado que en la carrera de la ingeniería industrial los cursos las cohortes generalmente tienen más damas que caballeros sin embargo en la industria por lo menos en lo que a latinoamérica se refiere con pocas excepciones quienes consiguen los puestos de trabajo parecen ser los varones pero eso hay que irlo analizando porque desde antes de la pandemia ese era un fenómeno que era común por lo menos en latinoamérica pero ya ahora después de la pandemia parece que muchas cosas han cambiado hay fenómenos que son así y por supuesto las implicaciones pueden ser múltiples entonces las palabras claves ayudan mucho a encontrar esa información yo recuerdo que el doctor Jaime Estrella quien fuese en su momento director de la escena si mencionaba en uno de sus trabajos ya como investigador en alguna institución educativa que a veces revisando las investigaciones muchas de ellas incluso no socializadas en congresos no publicadas a nivel internacional sino que se encontraban en los repositorios de las instituciones este de allí podrían hacerse investigaciones con los datos que se obtienen precisamente porque no logran socializarse adecuadamente ahora no hay digamos un algoritmo no hay un paso a paso que nos lleve a asegurarnos de que eso va a ser exitoso sino que hay varias acciones que se pueden tomar para lograr que las palabras clave permitan la socialización más amplia más eficiente de una publicación en cuanto a las limitaciones pues la longitud de las palabras clave el número de palabras clave restricciones de caracteres ese es otro detalle importante muchas veces las publicaciones no limitan el número de palabras sino de caracteres cuando la mayoría de los de los procesadores de texto cuentan las palabras entonces hay que reconfigurar hay que hacer otro tipo de trabajo generalmente el formato es bastante sencillo las palabras clave se separan por coma en algún caso he visto que solicitan que se separen por punto y coma en cuanto a la conexión con el contenido si las palabras clave deben reflejar con precisión el contenido del trabajo y hay que evitar el uso de palabras clave irrelevante o excesivamente generales entonces imagina una investigación que trata sobre la deserción escolar y si no le añadimos a eso ningún otro elemento pues podríamos estar hablando de una cantidad de fenómenos muy grandes ¿no? el caso de la enfermedad el caso de nuevos compromisos laborales el caso de mudarse en fin es decir los términos son muy generales eventualmente va a ser difícil que el trabajo compita con una cantidad importante de trabajos que aparecen en los buscadores ¿no? yo creo que no he hecho más de 5 o 6 búsquedas en las que me aparecen un centenar de trabajo casi siempre son de 1500 de 1200 para arriba bien también también existe unas bases de datos llamadas tesaurios que son listas controladas en diferentes disciplinas y la ventaja de utilizarlos es que hay una estandarización para una mayor visibilidad es decir es posible que los términos que uno piense que son los mejores como palabras clave resulten en unos términos que no entran dentro de las estandarizaciones respectivas horarias no vaya anotando por allí sus preguntas entonces podemos definir un tesaurio como una herramienta de organización y búsqueda de información que se utiliza en el ámbito de la indexación y recuperación de información han compuesto por conjuntos de términos palabras clave que están relacionadas entre sí de manera sistemática y jerárquica la jerarquía allí juega un papel importante allí hay un ejercicio que hay que poder hacer que tiene que ver con la idea de establecer quién es subconjunto de quién o quién es superconjunto de quién por ejemplo cuando hablamos de un vehículo decimos el vehículo tiene una cantidad de subsistemas ¿no? el sistema de tracción motores ejes llantas el vehículo tiene un sistema eléctrico ¿no? el alternador los cables la batería los diferentes circuitos pues el vehículo tiene un sistema de aire acondicionado ¿no? el compresor las poleas las correas el evaporador en fin uno puede ir nombrando componentes y por supuesto uno puede desarrollar una investigación sobre alguno de esos subsistemas del vehículo y también puede desarrollar una investigación relacionada con el supersistema del vehículo que podría ser el tránsito en un municipio o en una ciudad o hasta en un país esos niveles de abstracción generan una jerarquización de los términos en este caso el propósito principal del tesauro es mejorar la precisión y la eficacia de la búsqueda y la recuperación de información en bases de datos catálogos y otros sistemas de gestión de información las características principales de los tesaurios es que hay relaciones jerárquicas hay relaciones asociativas hay términos preferidos y términos no preferidos en el caso de las relaciones jerárquicas los términos se organizan en una estructura jerárquica como les mencioné trabajando con los niveles de abstracción en cuanto a las relaciones asociativas pues pueden haber relaciones asociativas que están relacionadas de manera más lateral o temática es decir uno no es subconjunto del otro pero tienen que ver con el mismo tema hablar de tráfico y hablar de señalización de transporte terrestre en lo que a vehículos se refiere pues no es que depende uno del otro sino que están relacionados más lateralmente o por la temática del transporte de la logística y en cuanto a los términos preferidos y no preferidos un término suele tener un término preferido que se utiliza como el término principal para referirse al concepto el uso de indexación y búsqueda los tesaurios se utilizan para indexar contenido y para facilitar la búsqueda los términos del tesaurio se asignan a los documentos para que los usuarios puedan encontrar información relacionada a la búsqueda del término específico y cuáles son los tesaurios de mayor uso en latinoamérica por ejemplo en la parte agrícola hay uno que pertenece a las naciones unidas a la organización que es el tesaurio de agroboc en la parte administrativa está el tesaurio de vocabulario controlado f1 guión administración o fi guión administración financia y administración tiene que ver mucho con la administración pública y la gestión gubernamental hay uno que es ampliamente utilizado que es el tesaurio del unesco una de las características que tienen estos tesaurios es que cuando uno los va a utilizar por la razón que uno decida hacerlo a veces se lo piden que las palabras clave estén o pertenezcan a un tesaurio y a veces las palabras que uno quiere no están a veces por ejemplo hablamos de tecnologías y son tan nuevas que no aparecen entonces lo que aparece es la tecnología más básica y más general la computadora o las tecnologías de información y comunicación en el caso de la ingeniería y la ciencia de los materiales está el el tesaurio el de engineering material science que es de origen británico el más utilizado en esa área es bastante completo entonces nótese que si usted va a buscar si la inteligencia artificial aparece en los tesaurios como palabra clave a lo mejor es preferible no buscarlo en el tesaurio agrobox sino en el de ingeniería y ciencia de los materiales entonces están especializados porque evidentemente pues son muy amplios cuando las palabras clave aparecen en tesaurio el alcance de la publicación es mucho mayor las probabilidades de visibilidad son mayores eso no le va a garantizar que usted va a tener 30 40 personas viendo su artículo todo depende cuál es el tema cuál es el propósito pero sí que en distintas herramientas de búsqueda de indexación su visibilidad o la visibilidad de su artículo de su investigación va a ser mejor que es lo que estamos buscando en cuanto a qué herramientas en línea podemos utilizar para generar y analizar palabras claves como les dije al principio hoy en día pues en vez de invertir mucho tiempo buscando las mejores palabras clave se utilizan algunas herramientas algunas de ellas por cierto potenciadas con inteligencia artificial el caso de google keyword planner una de las más utilizadas el uber suggest es una herramienta que incluso es gratuita el answer de public basado en contenido que tienen que ver con preguntas frecuentes las FAC no frequently asked questions el keyword que ofrece sugerencias de palabras clave en diferentes fuentes el semruch es una herramienta de pago pero tiene una versión gratuita con información limitada incluso da informes mensuales de cómo va cambiando porque evidentemente unas palabras se utilizan más y otras menos recuerden que cuando ustedes hacen clic en una búsqueda esa información pasa a la red de redes y de allí en adelante pues se distribuye entre diferentes empresas que hacen análisis bien esta es la presentación y nos corresponde entonces pasar a la sesión de preguntas y respuestas bien pueden escribir sus preguntas si lo desean por la mensajería de la llamada pero también pueden levantar sus manos digitalmente a través del Google Meet para hacer preguntas les invito por ejemplo a que si tienen algún trabajo de investigación que desean publicar próximamente lo utilicemos como ejemplo como ejercicio vamos a comenzar por aquí con la profesora Marta buenas tardes hola profe como está como estás Marta bien gracias profe una preguntita ¿hay alguna recomendación en el caso por ejemplo de por tipo de divulgación me explico no es lo mismo un trabajo de resumen extenso a otro tipo de investigación ¿verdad? entonces de acuerdo al tipo de investigación o a la divulgación que se vaya a dar ¿existe alguna recomendación de cuántas palabras usar? algo usted explicó en la presentación que vi que bueno hay unos que dicen hablan de 3 a 8 otros de acuerdo al número de palabras en sí mismo si es un resumen de 2.500 bueno uno trata de quitar una palabra para que no te cuente tanto pero no sé si me explico quisiera saber si hay alguna recomendación en cuanto y tanto de acuerdo al tipo de investigación debe haber un determinado número de palabras clave a eso eso es lo que quisiera saber gracias por tu pregunta sí con relación a eso te diría así en realidad no existe una recomendación a priori más allá de que si tú pretendes publicar en una determinada revista o pretendes presentar los resultados de investigación en un determinado evento entonces tienes que revisar cuáles son las normas de ese evento qué es lo que pasa allí en el en el extremo lo que llamaríamos un back en es un problema muchas veces que tiene que ver con el costo de mantener almacenado tantas palabras entonces parece mentira pero cualquier institución educativa pequeña mediana o grande los repositorios siempre representan un costo de mantenimiento más que de inversión bien importante sobre todo en estos días donde es posible tercerizar digamos la plataforma ¿no? la computación en la nube ¿no? y entonces el problema es el costo de mantenimiento ¿cuánto te cuesta mantener eso? porque también existen algunos reglamentos que dicen que tienes que mantener la información por tanto tiempo existen limitaciones legales en algunos casos entonces yo te diría si en síntesis hay que ir a las normas en donde deseas publicar y pienso que una práctica razonable en vista de que en la mayoría de los casos pareciera haber un estándar de facto de cinco palabras clave cuando decimos cinco palabras recordemos que pueden ser cinco palabras o cinco frases o una mezcla de ellas yo diría que uno puede comenzar con unas ocho si a la final te permitieran diez yo en un caso me pasó así que yo hice mis ocho palabras clave y después me permitieron dos pero tenían que ser del tesaudio por cierto de las naciones unidas y entonces al ser de esa manera es más fácil para mí de ocho sumar cuatro para doce a tener que decidir cómo voy a eliminar cómo voy a eliminar de ocho por ejemplo para quedarme con cinco tengo que eliminar tres ah bueno este también me puedo guiar por la orientación de mi investigación o de mi trabajo y cuál es la orientación de la publicación o del congreso porque cada congreso cada revista tiene también su su tendencia su digamos afiliación de área científica no no es lo mismo una revista médica que una revista este administrativa o de contaduría o que una revista de sociología o que una revista este de tecnología no o sea lo mejor yo puedo eliminar algunas palabras que no son afines con esa tendencia o política o área de servicio de la revista o del congreso en fin bien veamos siempre a la orden Marta gracias a ti veamos aquí no tengo por acá ninguna otra pregunta este es un tema bien interesante por cierto ya la profesora Marisela ha colocado allí en la mensajería de la llamada el enlace para la asistencia recuerden recuerden ustedes que esta actividad además de ser gratuita les otorga un certificado por dos horas dos horas académicas y que para obtener ese certificado que es gratuito se les envía en formato digital a su correo pero ustedes deben llenar el formulario de asistencia así que les invito por favor en la mensajería de la llamada lo tienen alguien más tiene alguna pregunta alguna inquietud adelante reverendo meining buenas noches doctor eric como está usted yo te quería hacer una pregunta caxiosa adelante sobre el tema de la flexibilidad que deben de tener los editores verdad a la hora de evaluar un artículo científico y sobre todo con esto de las palabras claves qué opinión tienes tú sobre ese tema bueno la verdad que cada caso para mí es muy particular esa es mi opinión personal cada caso es muy particular y como individuo social yo diría sí si el caso lo amerita se puede considerar y esa consideración por supuesto está limitada por los valores los valores individuales del editor los valores propios de la organización es decir yo diría que el comité editor se puede reunir y evaluar un caso porque lo que sí no estaría yo de acuerdo es que por una palabra clave a lo mejor no adecuada a lo mejor no apropiada o con algún error no se le vaya a permitir por ejemplo a la autora o a los autores hacer la corrección o eliminarla incluso nunca he visto un caso donde un artículo tenga una sola palabra clave una sola palabra clave disculpe eso no lo he visto nunca la limitación más fuerte que he visto es la de tres ni siquiera la de dos y tiene que ver mucho con los repositorios un problema que afortunadamente la tecnología ha venido resolviendo los costos en ese sentido han venido disminuyendo y cada vez hay más alternativas pero en cuanto a lo que me pregunta específicamente sobre qué hacer con una palabra clave que a lo mejor es inapropiada o que a lo mejor es este o está mal escrita en fin yo diría que es una es una de las alternativas que tiene el consejo editor por eso es que no es el editor únicamente que él trabaja en esos en esos procesos sino que hay un consejo editor y allí se puede tomar decisiones este hay casos y casos de casos no es algo reglamentario ok no lo veo así por lo menos particularmente sino más bien este países como el nuestro en donde se han hecho investigaciones que demuestran que no es que no se hace investigación sino que hace falta más publicación más medios para publicar este algunas facilidades si yo tengo un estudiante de licenciatura hoy en día se están dando casos en los semilleros donde los estudiantes de primer ingreso en las universidades desarrollan buenos productos en equipo son a veces muy geniales este coartarle que tenga su primera publicación a tan temprana edad o tan temprano en su carrera no me parece que sea lo la norma sino más bien la excepción ¿no? en qué casos yo y voy a profundizar más ya que la pregunta tiene algo de cauciosa en el caso de aquellas investigaciones donde se trabaja sobre asuntos que tienen que ver por ejemplo con el sexo o el consumo de drogas o sustancias psicotrópicas y esas cosas pienso que siempre se pueden llegar a términos intermedios a lo mejor en vez de hablar de sexo a lo mejor hablar de género a lo mejor cambiar algún término por su equivalente digamos menos ofensivo para el oído del público en general cosas como esa pero por supuesto la censura que sería más o menos lo que entiendo que usted me está preguntando no me parece que debe ser la política sino una excepción que por supuesto si hay que aplicarla hay que aplicarla pero que hay que analizar cada caso Gracias profesor Meini por su participación por su pregunta quedo a la orden adelante Sabrina Buenas noches profes una preguntita cuando limitan tanto a tan pocas palabras claves esto no hace que haya muchísima más competencia con otros investigaciones porque de repente con más palabras claves puede uno como destacar de alguna manera o cabe destacar no que entonces ahí la importancia de escoger las mejores palabras claves porque si te limitan creo que aumenta más la competencia a la hora de que pueda ser encontrada tu investigación Gracias Sabrina por tu pregunta si podría considerarse así no obstante recordemos que hay varias etapas allí una cosa es que el trabajo se ha consultado se ha visto se ha leído y otra cosa es que se ha citado ¿no? entonces allí la discriminación desaparece porque se publica perdón se cita una investigación investigación no por no por el número de palabras o la exquisitez que puedan tener esas palabras o frases sino por el tema y la manera como fue abordado ¿no? a veces la profundidad también ciertamente cuando se se hace una investigación este los niveles de profundidad pueden variar ¿no? puede ser una investigación exploratoria puede ser documental puede ser una investigación de campo y exploratoria es decir con una muestra poblacional relativamente pequeña ¿no? como para sondear qué es lo que va a ocurrir y bueno si tú tienes la posibilidad de encontrar una investigación en donde la muestra es más representativa donde la validez es mayor evidentemente esa te va a servir más claro entran otros factores Sabrina como por ejemplo si yo quiero saber la intención o la cantidad de usuarios que consumen dulce en la república de Panamá y y quiero explorar a lo mejor me quedo en la ciudad de Panamá y y no me voy a explorar por ejemplo en el interior por una cuestión de densidad poblacional pero yo puedo considerar allí otros factores como por ejemplo todos sabemos que en Panamá oeste hay un mercado de fruta dulce por la producción por ejemplo de piña y de otras frutas ¿no? que a lo mejor no la hay este no sé en David o a lo mejor en en las tablas estoy locubrando ¿no? más o menos para ejemplificar lo que me preguntas de tal manera que no es un criterio de selección de un artículo que se va a citar el número de palabras clave ni siquiera la calidad de ellas más bien las palabras clave te dan un indicio de qué información puedes encontrar en una investigación y eventualmente de la profundidad te enteras cuando lees el artículo o esa parte del artículo entonces yo diría que no que no es un factor este de lo más importante si tú tienes un buen trabajo de investigación con tres palabras claves puedes hacer que ese artículo que esa investigación este sea citada no es necesario colocar en mi caso particular personalmente si me dejan colocar 20 palabras clave las voy a usar todas no voy a dejar de utilizar ni una sola ¿por qué? porque es posible que alguien esté buscando el artículo con las palabras no adecuadas para eso existe lo que llamamos también la búsqueda inteligente o estos buscadores ¿no? entonces a veces la persona está buscando pero no se da cuenta exactamente de cuáles serían los términos más apropiados para encontrar y en ese sentido los investigadores debemos luchar es nuestro es nuestra responsabilidad de esforzarnos porque esos artículos lleguen a el público al que tiene que llegar yo recuerdo que hay una ley escuchen bien una ley que dice que cuando una institución genera una producción intelectual su comunidad educativa está obligada a incorporar esa información en sus aulas de clase creo que ahí lo dije todo gracias sabrina en esa última parte donde estaba más enfocada y perfecto ya estoy clarita gracias profe gracias a ti por tu participación por aquí tengo una de rodolfo en la mensajería que dice buenas noches profesor excelente exposición mi pregunta ¿cree usted que es pertinente la creación de semilleros de investigación en los colegios a nivel de 12 y crear una revista nacional para publicación de investigación estudiantil mi respuesta es rotundamente sí de hecho yo conocí un plan y no le quiero hacer publicidad pero este yo conocí un plan que se hizo con unos estudiantes de preparatoria estamos hablando de 6 años usted está hablando de 12 yo estoy hablando de 6 y les cuento rápidamente para no hacérselos muy largo que era lo que hacían como una de las de los argumentos más comunes en nuestros estudiantes a todo nivel menos en ese es el miedo escénico no es que me da miedo exponer me pongo muy nervioso hay estudiantes que son muy buenos oradores muy buenos conversadores pero si lo pone enfrente a un salón de clase y están todos sus compañeritos allí fijando los ojos hacia él y y tiene alguna presión de calificación mire ese estudiante perfectamente puede tartamudear entonces les daban un problema pero un problema de adulto les voy a poner un caso particular les preguntaban diferentes diferentes cosas a un niño le tocó qué es un deslave por supuesto ese es un concepto para un chico de bachillerato que ya ha visto geografía ciencias de la tierra este para un estudiante de universidad del caso de la geología por ejemplo y es un caso importante nosotros aquí en Panamá por ejemplo tenemos el caso de San Miguelito por mencionar uno en donde las vaguadas este asustan pues a los pobladores y a los transeúntes pero también por supuesto al gobierno las autoridades por el riesgo que corre en la vida de las personas pero además las pérdidas de enseres que sufren hay gente que pierde los enseres y bueno quedan a veces hasta sin ropa por no decir desnudos pero el agua les lleva todo les daña todo y entonces imagínense usted un niño de 6 años que va a saber un niño de 6 años que es un deslave pero esa es una tarea que él tiene que hacer con un representante padre o acudiente y entonces él tiene que aprender eso pero lo que realmente se desea de ese niño de ese joven o de esa niña es que sea capaz de exponer así se lo memorice pero que sea capaz de exponer él puede generar su su póster puede llevar algún recurso pero no solamente va a exponer en el aula en el frente del aula donde normalmente está su maestra su maestro sino que además lo van a filmar y adicionalmente a eso van a invitar a la directora o al director del plantel y a varios de sus maestros y se lo dicen para que él se prepare adecuadamente y hay que ver como esos niños de esas niñas se aprenden esos conceptos y los explican con aquella propiedad y hablen allí frente todos algo que era tan difícil en generaciones como la nuestra la del reverendo Meining en fin eran tan difícil y a mí me ha servido pues de mucho yo espero que todos los docentes aquí y por supuesto también los estudiantes aprendan esta lección yo siempre le digo a los estudiantes les cuento algo de esto y les digo ellos tienen que prepararse mejor los estudiantes universitarios particularmente los adolescentes tienen que prepararse mejor y dejar el miedo escénico porque aquellos que estaban en en preparatoria cuando lleguen a los niveles que están estos otros los nuestros este van a tener una competencia muy feroz a eso no les va a dar miedo comunicarse presentar sus ideas como son no como algunos de los de ahorita que si es un equipo de dos quieren que exponga solo el compañero o la compañera que quieren formar equipos de cuatro o de tres precisamente para tener como quien dice más opciones esa es mi respuesta al profesor Raúl si por aquí nos está recordando Marisela la profesora Marisela que por favor no se vayan sin llenar la mensajería de la llamada el enlace de la asistencia porque a través de él es que vamos a poder enviarles el certificado muy importante allí que ustedes coloquen su nombre y que aparezca en el certificado su número de identificación cédula o pasaporte ok sabrina adelante no ya había quedado la manito ahí levantada profe ok está bien no hay problema con eso y si quieres hacer una otra pregunta tampoco hay ningún problema listo gracias profe bien quien se atreve a proponer subtítulo de trabajo de investigación para trabajar las palabras clave adelante Marta profe en el caso de las listas de términos controlados ¿cómo se maneja eso? porque disculpa no no tranquilo profe entiendo que existen como listas ya establecidas por organismo ¿verdad? pero más allá de eso ¿cómo saber uno si está utilizando una palabra que esté en esa lista? gracias por tu pregunta Marta si se trabaja como si fuera un diccionario gracias profe y cómo tener acceso a ellas también casi todas ellas son públicas y entonces al tener la dirección accedes a ella y sometes tu término y te dirá si está o no está hay algunas que te dicen si tu término no aparece el término que tú quieres por ejemplo tú le metes allí fintech y no aparece pero entonces te dice que términos si aparece ok y entonces escoges uno recuerda que normalmente eso tiene que ver con la idea de que es una exigencia de la revista de la publicación de la base de datos o del del evento congreso el evento en el cual tú quieres participar con tu investigación ellos te dirán no mira tiene que estar en el tesaurio hay unos que vi que dicen que el 70% al menos debe estar en el tesaurio o sea que te dan un límite allí para meter una que no estén gracias a la orden siempre alguien más si este aprovecho entonces para comentarle que se les estará informando también por la vía del correo este los próximos eventos nuestro próximo evento es en septiembre siempre con la misma modalidad en el tema que abordé no quise extenderme mucho en la parte de el uso de las palabras clave de forma comercial porque desde el punto de vista científico es más bien un vicio no más bien un vicio porque el que obtiene más citas el que obtiene más visitas o más citas evidentemente puede vender más cara su afiliación para aquellos mercaderes de la ciencia recordemos siempre que la ciencia no procura hacer dinero la ciencia lo que procura siempre es alcanzar la verdad y en ese sentido no hay resultado malo así que nosotros queremos que lo que se investiga se publique se socialice se comparta pero lo otro en todo caso viene añadido por el beneficio que obtiene la sociedad en los casos en los que se produce por supuesto resultados y se socializa no socializar una investigación es equivalente a no investigar ustedes se pueden imaginar que alguien encuentre por ejemplo la cura definitiva al hepatitis B y que no lo comparta con nadie es como si no hubiese hecho nada ok entonces socializar es importante y a veces pensamos que una hipótesis es solo eso es una solución particular pero particularmente en la ingeniería la replicación es un método muy frecuente es decir si funcionó aquí entonces debería poder funcionar en otras partes con características similares con contextos similares bien alguien tiene algún comentario alguna pregunta adicional voy a aprovechar estos minutos también entonces para felicitar a la profesora Cecilia Arandias y a la profesora Marisela Rodríguez de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología porque estarán participando con sus equipos cada una en la jornada de iniciación científica nacional y bueno ha sido un logro interesante unos trabajos bien interesantes allí no veo más preguntas aquí ok aquí tengo una pregunta que no había leído me disculpa Norberto dice buenas noches profesor Eric como estudiante siempre tenemos esa pregunta al hacer una investigación cómo hacer un trabajo investigativo que llene esa expectativa para el profesor que usted nos recomienda a la hora de buscar palabras clave y cómo no cargar el trabajo con tantas palabras clave bueno en general las palabras clave se refieren al trabajo no colocamos las palabras clave a priori más allá por ejemplo del título más allá por ejemplo del objetivo general yo diría que cualquier investigación va a comenzar o por un objetivo general o por una hipótesis o por una pregunta de investigación yo diría que entre esas tres se da o se genera el proyecto de investigación y luego se coloca el título y luego se hace la introducción se buscan las bases teóricas en fin las palabras clave generalmente van luego del resumen y en su traducción en inglés luego del abstract y lo que se desea con ello es que se pueda visualizar la investigación una vez que sea publicada digitalmente porque manualmente aquello es sumamente engorroso y debemos ser sinceros y muy poco se utiliza hoy en día las bibliotecas físicas hoy en día hablamos de bibliotecas digitales o de repositorios entonces allí es mucho más fácil mucho más ágil mucho más eficiente a través del uso de la tecnología buscar todo lo que tenga que ver con y ahí va la palabra clave o el conjunto de palabras clave si yo coloco un conjunto de palabras clave y las pongo cada una de ellas entre comillas entre paréntesis tomando en cuenta que algunas serán frases y les pongo el operador lógico y entre ellas entonces seguramente obtendré información de publicaciones que hablan sobre esas palabras clave que contienen eso no quiere decir que eso sea exactamente lo que estoy buscando pero seguramente que entre todos los enlaces que nos van a aparecer debe haber información publicaciones investigaciones muy interesantes con relación al tema gracias Norberto por tu pregunta ya la Rodolfo la leí por cierto viendo aquí la última el último saludo de Raúl de Raúl López este la presentación también se les va a hacer llegar conjuntamente con este el certificado ok en su formato por supuesto digital bien no me queda más que darles las gracias por aceptar la invitación este sin lugar a duda la información que brinda la coordinación de investigación desarrollo e innovación este está orientada a ayudarlos a desarrollar su investigación este está orientada a esclarecer algunas dudas que ustedes pueden tener con relación a la investigación y bueno en la coordinación de investigación desarrollo e innovación de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología estaremos siempre a la orden para atenderlos así vamos a hacer una foto grupal si por favor son tan gentiles déjenme dejar de presentar y colocamos entonces si les es posible pueden abrir su cámara entonces tenemos allí la presencia de la doctora Nina Erika Rondero desde Colombia ella es coordinadora de investigación en la universidad aliada El Bosque entonces por favor si son tan gentiles a la cuenta de tres van a decir la palabra ñeque y verán que salen con una sonrisa bien bonita y en la foto uno dos y tres ñeque ok déjenme tomar otra permítanme colocar aquí porque hay alguien que abrió la cámara a última hora yo les regalo la foto en este en la presentación que se les voy a hacer llegar entonces vamos a repetir el ejercicio por favor que alguien salió por allí con la 1 2 y ñeque muy bien muchas gracias a todos tengan todos una feliz noche y un mejor inicio de semana buenas noches doctor gracias muy amable saludos de todos gracias una lluvia de bendiciones para todos profesores igual noche gracias 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 raúl gracias luis gracias al dulcín gracias cecilia vamos a despedir entonces este la grabación ¿ey? sí sí Amén.